Los tratados de libre comercio constituyen un medio eficaz para proveer un entorno estable y sin barrera para el comercio y la inversión de este, que forma garantizar el acceso de los productos y servicios del país a los mercados externos. Sin embargo, engloba aquellos factores del medio ambiente que podrían incidir en la salud, específicamente está relacionado con los factores físicos, químicos y biológicos externos de la persona. 91% de toda la producción para exportación por parte de Nicaragua está ya con aranceles preferenciales, gracias al tratado de libre comercio entre China y Nicaragua. Ahora bien, nosotros como nicaragüenses tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. ¿Por qué motivo? Porque Nicaragua no va a exportar robots, no va a exportar computadoras, no va a exportar automóviles. Nicaragua va a exportar granos básicos, va a importar pepinos de mar, va a exportar caña de azúcar, bueno, en fin, un sinnúmero de productos que su base son los recursos naturales. Así que si no cuidamos el bosque, lo poco que tenemos, si no cuidamos el suelo, si no cuidamos los ríos, los lagos, las lagunas en sí, si no cuidamos nuestros recursos naturales a la madre tierra, no vamos a poder cumplir con un sinnúmero de compromisos, no solamente con China, sino con el mundo entero. Nos preguntaban que si Nicaragua puede cumplir con ciertos productos, sí se puede cumplir. Por ejemplo, en el caso de la negociación para la exportación con China de 50 mil toneladas métricas de azúcar, fíjense que Nicaragua produce todavía más. En el último cifra que lanzó el gremio azucarero, dicen que están produciendo 16 millones de quintales de azúcar. Así que Nicaragua está en todo su nivel para poder cumplir con los tratados de libre comercio. Además, Nicaragua tiene recursos humanos bien calificados, tanto en el sector público, en el sector privado, y en el sector social también, los sindicatos, la comunidad ambientalista, que es un poco pequeña, pero sí estamos en la capacidad de poder entender estos acuerdos y de poderse trabajar como un país para lograr acuerdos tanto con China como otros países. Pero no olvidemos algo, la base de nuestra producción es la tierra, es nuestras aguas, es nuestro bosque. Así que si nosotros no cuidamos nuestro suelo, nuestro bosque, nuestras aguas, nosotros no vamos a poder cumplir con todos estos tratados de libre comercio. Nicaragua tiene una legislación sólida ambientalmente para cuidar nuestros recursos naturales. Nora González, Noticias 12.